por qué ríes así tú no tienes razón para amargar en mi corazón tú sabes que te quiero y en el cuartito espero llorando por ti porque no vienes a mí el cuartito está igualito como cuando te fuiste la luz a medio tono la cortina bajita como tú la pusiste tu retrato con flores porque aquí tú eres dios en este altar sagrado donde te espero yo la radio está en el sitio donde tú la pusiste te acuerdas junto al nido donde mi amor te di el cuartito está igualito como cuando te fuiste y siempre estará así como te gusta a ti mire why do you laugh at me? why on earth did you start to spread this poison in my heart you know that I adore you and I keep waiting for you still always in tears Why don't you come back to me Our apartment looks exactly As it did when we parted Plunged into semi-darkness With the curtains drawn closely To keep our secret guarded Those flowers by our portrait Mean you're like God to me And at your sacred altar I'll wait down on my knees The radio is now silent On the spot where you placed it Remember, near our love nest Where I gave all of me Our apartment looks exactly As it did when you left me And thus will always be The way that makes you pleased